¡Ay, Jenny! Me baila, me baila, me baila Es que vengo como de niño Es que me digo que fuera a las cuatro de la mañana Es que me digo que fuera a las cuatro de la mañana Me metí para la acerco y me lloro para acá Es que yo puedo romperlo, me pide por la ventana Me baila, me baila, me baila Es que me pide por la ventana Me baila, me baila, me baila Es que me pide por la ventana ¡Ay, Joder! ¡Adiós! y 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